Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Cuando empezó todo esto, recuerdo que en Chile como que fue casi pasado mediados de marzo, si no me equivoco, como ya la cosa más fuerte, me pilló en Buenos Aires, de hecho, por ahí. Y estuvimos a punto de quedarnos parados por allá porque, me acuerdo que fue el 15 de marzo, y me acuerdo porque fue justo la fecha de mi cumpleaños. Empezó todo esto y claro, estaba en Buenos Aires y justo estaba volviendo para grabar todavía Verdades Ocultas, que se seguía grabando obviamente, o se seguía grabando hasta ese momento. Y al final, nada, tuvimos que parar de grabar, paramos de grabar de hecho nosotros el 16 de marzo, que fue como una semana antes de que empezara toda la, o un par de días antes de que empezaran las cuarentenas y ese tipo de cosas. Yo también estoy de acuerdo contigo, creo que el arte en general ha sido una herramienta de salvación y de sanación también a este confinamiento. Creo que siempre lo ha sido, ¿no? Como que en la sociedad en general siempre lo ha sido, pero cuando uno llega a momentos más límites, como esta pandemia o una crisis tan aguda como esta, se resalta siempre lo mejor y lo peor. Y dentro de lo mejor es reafirmar que el mundo del arte en general es súper importante, la cultura y el arte. Cristiana Arriagada nos acompaña en este episodio. El actor de Punta Arenas hizo su debut en teleseries con Buen Partido en el año 2002 en Canal 13. Gracias a su personaje Martín Márquez ganó un premio Apes a Mejor Actor Revelación. Es una locura, total. Sabés que como que nadie lo cree cuando les cuento. Bueno, excepto los que estuvimos en esa producción y los que conocieron esa producción. La verdad es que fue, a ver, para contextualizar un poco, fue una triproducción. Triproducción porque estaba metido Chile Films con su primera teleserie en ese momento. Hoy día su segunda teleserie serían estas últimas temporadas de verdades ocultas, pero hasta ese momento solamente habían hecho Buen Partido. De ahí también estaba metido Polka Producciones Argentina y Canal 13, que era el emisor de Buen Partido. Porque esta era una historia original de Argentina. Era una historia argentina. Exactamente, era una tira argentina que se llamó, o se llamó en ese momento, Son Amores. Y en Chile pasó a llamarse Buen Partido. Una historia de fútbol y amor, ¿no? Las cosas mezcladas. Y sí, grabábamos. Era una locura. O sea, yo creo que entre este sistema tripartito, entre el 13, que ya conocías cómo hacer teleseries, obviamente, pero delegó hacer la producción a Chile Films y a Polka, que también tiene experiencia, las cosas funcionaron medianamente complicadas, diría yo. Nos entregaban, para que se hagan una idea, nos entregaban los horarios de grabación, la noche anterior, para el día siguiente, y así sucesivamente. No había un plan de rodaje o de grabación para la semana. Era día a día. Y de repente uno se encontraba a las 10 de la noche con 25 escenas para el día siguiente. ¿Y todos los actores del elenco vivieron esta situación? ¿O fueron ustedes quizás los más jóvenes, los conejillos de India? Por ejemplo, en ese elenco estaba Carolina Regi. ¿Ella también trabajaba, o sea, grababa 25 escenas diarias? Sí, o sea, bueno, la Carola era protagonista, estaba Gonzalo Robles también como protagonista, estábamos los protagonistas jóvenes que también nos llevábamos una carga más o menos importante. Yo creo que en promedio dentro de ese, dentro de esa parte del elenco sí, pero en general, yo me acuerdo de las palabras de, estaba Remigio Remedi también, y Remigio me dijo, y el Tato dubó, y el Remigio y el Tato me decían, compadre, estás debutando, pero te aseguramos que nunca más va a ser como esto, te estás comiendo lo peor en términos de producción. Guardando las proporciones de la gente que conocí, que era muy buena onda, una producción muy humana dentro de todas las posibilidades que teníamos, pero la ejecución de la producción fue una cuestión bien intensa, bien intensa, y varios caímos como en, bueno, yo de partida también en un colapso de salud mental en un momento, fue mucha la carga laboral. Además, ¿tú estabas en la escuela en ese tiempo? Claro, estaba egresando también, entonces, parte de mi acuerdo, porque yo al principio dije que no quería hacer la telesería, entonces parte de mi acuerdo fue como, bueno, por lo menos respeten el ramo del egreso, que prácticamente es tu obra final, con todos tus compañeros, y eso lo respetaron, pero con este ritmo de grabación, llegar a ensayar, y después cuando estábamos en temporada, que fueron creo unas 12 funciones de egreso, ir a función de jueves a sábado en ese tiempo, más la telesería encima, y que llegaba después de función o de ensayo, a revisar cuántas escenas tenía para el día siguiente, era, no, era terrible. Era de loco. De loco, sí, súper de loco. Cristian, tú dijiste que esta telesería se trataba de fútbol, fútbol y amores. Luis, ¿cuál era tu relación con el fútbol antes de la teleserie? ¿Era bueno para la pichanga? Sí, sí, me gusta, me gusta harto. Me gusta el deporte en general, como que en mi vida tuve una etapa de deportista como de alto rendimiento, fundamentalmente en básquetbol y en atletismo. No, el fútbol siempre lo jugué como un hobby en paralelo, pero siempre ha sido una cosa que he practicado hasta el día de hoy con los amigos, que si hubo una pichanga de vez en cuando. Incluso como en contra de lo que dicen los grandes maestros del teatro, que dicen los actores en moto y los actores en fútbol, no, porque es muy peligroso por la integridad física. Y uno lo entiende, pero bueno, ahí uno sabrá cuáles son sus límites y tendrá la responsabilidad de ver hasta dónde llega. Pero sí, fue muy cercano, estuve también en un momento postulando a la Universidad Católica, me acuerdo, para ver si podía jugar por ahí, pero ya me decidí a estudiar y a ser un... Bueno, finalmente terminé siendo actor. En el 2003, Cristian aceptó la invitación de TVN y se unió a sus filas, protagonizando la teleserie juvenil 16. Aquí fue Nacho Vargas, el alumno becado que entró al Antumapu y se enamoró de la hija del director del establecimiento. ¿Se acuerdan de Nacho y Magdalena? Oye, sí, bueno, no estaba tan lejos del uniforme porque llevaba, bueno, había hecho la escuela de teatro que eran cuatro años, cuatro años y medio más o menos. Pero convengamos en que las personas común y corriente salen del colegio y no se ponen más en el uniforme. Claro, exacto, tal cual. Bueno, es que eso es lo que tiene este oficio, ¿no? Que tiene esos actos medio esquizofrénicos de repente de ponerse de nuevo en lugares que uno ya ha transitado y que también no ha transitado muchas veces. Personajes que para uno son desconocidos y tenés que investigar y ver cómo funcionan. Pero sí, fue un poco extraño porque, claro, había hecho mi primera teleserie, estaba recién egresando, uno pensaba, bueno, voy a hacer otras cosas y aparece este proyecto que, como bien dices tú, abrió un nuevo horario en TVN. Creo que la dan a las cinco y media de la tarde en esa época. Un horario complejo para la televisión también porque era un horario medio muerto, ¿no? Como la gente estaba esperando siempre la teleserie a las ocho, que era el hit de los canales en ese tiempo. Y fue una buena experiencia, siento yo. Yo venía un poco con el ritmo de buen partido que todavía me tenía un poco atrapado y venía un poco traumado, la verdad. Bueno, las teleseries se hacen así o, en realidad, como me dijo Remigio y el Tato Dubó, van a ser más tranquilas. Y efectivamente, ya cuando entré a TVN, había un mecanismo mucho más armado, más organizado en ese sentido. Así que fue muy placentero y ahí también hice muy buenos amigos, muy buenos compañeros hasta el día de hoy. Yo con el tiempo entendí que adaptar una teleserie argentina, que yo he tenido la posibilidad de hacer dos en ese sentido. Creo que dos, ¿no? Que fue Buen Partido y después en el 2006 que fue Florisienta. Claro, exacto. Ella se llamaba Florisienta en Argentina. Pero el riesgo de adaptar una teleserie muchas veces tiene que ver como uno adopta, como uno adapta más que adopta, como uno adapta el humor y la idiosincrasia de un guión, como un argentino, que son una idiosincrasia única en el mundo. O sea, uno podría mucho como, quizás, compararla con la italiana, ¿no? Obviamente por razones un poco más genéticas. Pero en el fondo hay un riesgo ahí. Entonces creo que en Buen Partido nos pasó que se adaptó a la idiosincrasia chilena, pero los directores eran argentinos. Después se fue fusionando con algunos directores chilenos que fueron entrando. Entonces había una mirada un poco híbrida que a ratos hizo como que todos estuviéramos un poco navegando por unas aguas medias difusas, ¿no? Y cuando llegué a 16, con Marcelo Leonar a la cabeza del proyecto, estaba súper claro. Era muy latente el tema escolar y sobre todo, bueno, era una idea chilena originalmente también. Pero si uno ve 16 hoy día, también se transforman en temas bastante universales. Yo creo que lo único que podría cambiar de ese tal escenario hoy día quizás es la moda, las circunstancias quizás del momento de Chile probablemente. Pero en el fondo las temáticas de las relaciones humanas eran súper universales. Yo creo que por eso hasta el día de hoy que la siguen repitiendo en algunos lugares sigue teniendo ciertas repercusiones bastante positivas. En Ídolos, la primera teleserie nocturna de TVN, Cristian interpretó a Gabriel Figueroa, un médico que se oponía a los planes del malvado Andrés Baeza. Aquí tuviste que trabajar con Óscar Rodríguez. ¿Te acuerdas de tu experiencia con este tremendo director de tantas teleseries de los 80 y de los 90 en Canal 13? Sí, claro, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Óscar era como, bueno, era conocido porque era como un caballero en la dirección. Un tipo muy sutil al momento de dirigir, con muy buen trato, no estoy diciendo que tengan mal trato los demás directores, pero en el fondo es como lo que uno espera muchas veces, ¿no? Que sea un tipo intachable, muy correcto, muy sensible. Fue muy, muy grato conocerlo y reencontrarse después de un par de años después con él fue muy bonito. Tengo un muy buen recuerdo de él. Viéndolo en perspectiva, ¿cuánto? ¿Esto fue el 2004, si no me equivoco? Sí, ¿no me equivoco? 16 años. Sí, yo creo que, bueno, era la primera nocturna de Chile. Y en un horario que tenía como horario prime, donde, si no recuerdo, estaba como, creo que Carlos Pinto le iba muy bien Ponte Tú en ese horario, algo así. No recuerdo muy bien los programas, pero fue un riesgo y fue, siento yo que fue un lugar para romper todos los tabús sociales, de alguna manera. Creo yo que pusieron toda la carne en la parrilla y se puso más aún. Quedó un poco a ratos, quizás desmedida en el contenido. Era todo como ya sexo, drogas y rock and roll a full, a ratos. Entonces era muy fuerte para la época también, ¿no? Y creo que, que viéndolo en perspectiva, como te decía, quizás se pudo haber equilibrado un poco la forma de contar cómo es el mundo de la droga, cómo es el mundo sexual, cómo es el mundo de, no sé, de lo que trataba finalmente la teleserie. Pero abrió una puerta también importante, creo yo, para el resto de las teleseries nocturnas, de decir, ok, tenemos un horario donde podemos hablar sin censura y a un público adulto, porque el horario lo permite. Y creo que fue un buen empujón para después, hoy día, si uno ve, las teleseries más importantes quizás son las de la noche. Bueno, la verdad es oculta, quizás es una excepción a las 3 y media de la tarde, pero en el fondo las más importantes por varios años fueron las nocturnas. Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba yasaivegansuchi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563. Las más taquilleras o las más... Sí, siempre la televisión tiene un factor comercial, sin duda. Pero creo que cuando hay una buena historia, la gente se encarga de verla como sea, de alguna manera. Pasó con 16, con 17, incluso con 17 diría yo, fue más crítico en un momento porque 17 se estrenó en enero. Que era una cuestión como, ya, vamos a experimentar en enero a ver cómo nos va. En 2005. En 2005. ¿Ah? 2005. ¿2005? Cuando las teleseries partían en marzo y agosto. Exacto, y se acababan en diciembre y había un periodo de vacaciones donde la gente descansaba. 17 tenía 30 o 28 puntos a las 5 y media de la tarde en enero. Entonces, creo que cuando uno ofrece una buena historia, o cuando el guionista ofrece una buena historia, lo demás se da como naturalmente, en el fondo. Uno lo puede hacer mejor, peor, puede ser una mejor producción o una peor producción, pero en el fondo, igual funciona. Cristian pasa a las 20 horas gracias a la teleserie Versus, en el 2005. En la teleserie grabada en Viña del Mar, interpretó a Octavio Covich, su primer villano en el género. Entretenido, lo pasamos muy bien, muy bien. Era esa época donde uno todavía con las teleseries podía viajar. Habían presupuestos, habían formas de poder contar la historia en otros lugares. Bien, bueno, ahí con la Anita, que fue una de mis maestras en las que nos reencontramos ahí como colegas. Y recuerdo que fue una teleserie bien particular esa. Era bien curiosa porque tenía como teclas distintas. Todavía se jugaba con la idea de los personajes más, a ratos diría yo, como más caricaturesco o más estereotipado, y los personajes que estaban transitando por una tecla más realista, de alguna manera. Entonces, y eso pasó en las teleseries por muchos años, ¿no? Habían elencos que eran tan grandes, que eran de casi 40 personas, que los cómicos o los personajes más estereotipados que hacían la comedia dentro de las teleseries ni siquiera rozaban a los protagonistas nunca, o sea, nunca se encontraban. Y eso fue como un poco lo que iba quedando ahí en Versus en ese momento. Pero lo pasamos muy bien. Me acuerdo que era como, había parte del semillero de 16, 17, como decías tú, y reencontrarse con estos tremendos actores. Estaba el Pancho Melo, estaba Alfredo Castro, la Anita Reeves, la Coca Guasini también, etc. Entonces fue muy, bueno, siempre absorbiendo un poco de cada uno de ellos para aprender un poco más. Creo que, bueno, siempre uno dirá para atrás su trabajo y de repente dice, bueno, podría haberse hecho mejor algunas cosas, pero en el fondo creo que los villanos te ofrecen una posibilidad de juego mucho más grande que ser siempre el bueno, ¿no? A no ser que el bueno tenga una capa oculta o algún misterio que, o alguna historia que está ocultando o algo así, pero los villanos en general tienen un rango de juego mucho más amplio que el del bueno. El bueno siempre es bueno. El bueno, en cambio, el malo puede ser bueno para su conveniencia también. Tiene esa cosa perversilla que es mucho más atractiva como para uno como actor poder darle más capas al personaje en ese sentido. Así que fue interesante igual. En Flor y Bella fue Federico Fritzenbalden, el galán de Florencia González. En la historia Federico tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. ¿Cómo habrá sido el trabajo con niños? ¿Cómo trabajar con niños en televisión? Con el Panchito Reyes Jr. en ese momento. Ahora está grande, debe tener, no sé, unos veintitantos años. Trabajar con niños, bueno, es que ellos en particular hicieron que todo fuera más fácil porque eran muy talentosos y muy aplicados todos. Me acuerdo de que estaba la cota blanco también. Y fue bastante fácil y yo en general con los niños me llevo bastante bien. No tengo mucho rollo, tengo bastante paciencia. Bueno, dentro de mis posibilidades obviamente, pero tengo paciencia y fue muy lindo, fue muy lindo. Me acuerdo que también trabajamos como, bueno, a mí, a la Mariana y a mí, a la Mariana es de Herderian, y a mí nos tocaba mucho, mucho. Éramos protagonistas así, heavy. Incluso yo creo que ella un poquito más que yo. Y grabamos mucho. Me acuerdo que una vez, en algún momento, la Kena Rencore, o creo que Víctor Huerta, director también de la teleserie, en algún momento me dijo, acaban de batir como un récord de escenas grabadas por teleserie. Es una cuestión así, brutal, brutal. Más que buen partido. Claro, es que yo diría que desde Versus, o quizá un poquito antes, no recuerdo muy bien la fecha exacta, los elencos empezaron a compactarse un poco más porque ya habían nocturnas también, ¿no? Y entonces los elencos se empezaron a repartir, y las producciones se hicieron un poco más pequeñas de elenco. Hoy día uno lo ve muy claramente, hay teleseries que se hacen con 13 personajes, 12 personajes, más los actores o actrices invitados de vez en cuando, pero se redujo. Antes, como te decía al principio, hace un rato, los elencos antes eran de 40 personas, los 80, los 90. En el 2010 hiciste La Familia de al Lado, tu última teleserie en TVN. ¿Te acuerdas de Hugo y Leonardo Acosta? Mira, yo lo inventé, o sea, en la historia decía que estaba en silla de ruedas. Ya. Pero me acuerdo que en ese tiempo yo propuse la enfermedad que pudiera tener. Y era ELA, que era esclerosis lateral amiotrófica. Es lo que le pasó a Stephen Hawking también. Fue interesante igual, fue interesante. A mí me gustó mucho el proceso de investigación de ese personaje. Porque hablé con gente, me acuerdo que en ese tiempo nos mandábamos correos, veía videos, alguien me dijo que su hijo tenía también, entonces nos mandaba videos de él. Todo esto para encarnarlo en un personaje que estaba mintiendo. Que era Hugo. Hugo, ¿cuánto era? Se me olvidó. Acosta. Hugo Acosta. Hugo y Leonardo Acosta, claro. El hermano gemelo era Leonardo. Y Leonardo era el que realmente estaba enfermo. Y que Hugo lo mató para su conveniencia. Y hacer un plan perverso con su otro hermano que era Álvaro Ruholfi también. Pero fue, ese villano me encantó. Lo pasé muy bien. Me acuerdo que no hablaba nada. De hecho, hasta el capítulo 22, 23. Pero había que actuar desde la mirada y desde las cosas más sutiles. Y era muy interesante. Y una vez que se paraba de la silla de ruedas, ya era más desatado. Pero fue muy enriquecedor a ser una vez más un villano en teleserie. A ver, a mí me pasan dos cosas en particular con la pega del actor. Primero, todo el cariño que le tenía a un canal y a un elenco. Y a los compañeros con los que trabajé durante 7, 8 años prácticamente. Con una producción que ya conocía, con un mecanismo que también ya conocía. Entonces fue como, bueno, me voy. Y digo me voy porque en el fondo me estaban ofreciendo otro personaje en TVN. O sea, me pude haber quedado en TVN. Pero era, me acuerdo en ese tiempo, si no mal recuerdo, era para hacer, no sé si la primera o la segunda teleserie, creo que era la primera, teleserie de la... después de almuerzo. Entonces yo sentí que ese personaje no era para mí. Yo tenía en ese momento casi 30 años, creo. Tenía 29, no recuerdo muy bien. Bueno, sí, por ahí. Están ofreciendo un personaje que tenía que representar casi 40, 41 años. ¿Qué se puede hacer en el fondo? Pero sentí que no era el momento para mí. Incluso hice el casting. Me acuerdo que me dejé barba, me puse como un look más grande en ese tiempo. Ahora podría hacerlo, tengo los 40 y tantos años. O sea, bueno, tengo 39, pero estoy ahí a puertas de los 40. En ese tiempo sentí que no... Un personaje que no me gustaba, no me gustó lo que me contaron mucho de la historia. Entonces dije, bueno, muchas gracias, yo me retiro. Entonces ahí está la apuesta un poco del actor y de ver qué es lo que va a pasar también. El riesgo del oficio. Y por otro lado también siento que uno tiene que estar, ¿cómo decirlo? Asumir que esta profesión es así, ¿no? Que puedes tener un momento de mucho trabajo que afortunadamente yo los he tenido, pero también asumir riesgos y decir, bueno, a lo mejor mi contrato dura hasta el próximo año y después no me llaman más también. Entonces hay una parte de mí que también está como súper atenta a eso. Como decir, bueno, en realidad esto era lo que tenía que hacer en TVN y ahora me voy nomás. Me voy y quizás volveré al futuro. Bueno, ahora TVN está un fin de capa de caída, lamentablemente. Pero es así. ¿Y cuando te vas, ya te habían ofrecido el papel para soltera otra vez? No. No, me fui. Me fui. Creo que mi contrato había terminado como en diciembre de ese año. Y me llamaron, ah, me acuerdo, me llamaron el 15 de marzo para mi cumpleaños. Un buen regalo. Ahora me llaman para un proyecto que estaba revitalizando al 13. Era una apuesta también todo esto. Me llamó Javier Rubio, me acuerdo, el 15 de marzo. Y me dice, oye, ¿qué? Quieren hablar contigo para ver si podéis venirte para el 13. Bueno, fui a conversar y me presentaron esta soltera otra vez, que era un proyecto que resultó ser, siento yo, como un híbrido. Entre teleseries, series, tenía un poco de sitcom, tenía todo, pero que funcionó bastante bien. Cristian, ¿y en el tiempo de soltera otra vez, sentiste el odio de las mujeres? Hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la defensa del personaje? La defensa del personaje es que yo creo que cuando uno es un personaje no tiene que hacer mucho juicio para interpretarlo, sino no funciona. Bueno, en el fondo hay que quererlo, hay que empatizar y hay que... ¿Pero lo entendías? ¿Yo? Yo no. Yo particularmente no. No me identificaba para nada con Monito. Pero sí, para poder hacerlo, había que lanzarse a la piscina nomás. Y era un tipo que estaba con cierta inmadurez crónica, diría yo. Un gallo que no sabía muy bien cómo manejar sus emociones. Que estaba buscando un camino, finalmente, emocional y amoroso para poder establecerse. Un gallo que dependía de muchas de las opiniones de los amigos, de la pareja, etcétera. Y un gallo que está, bueno, que éticamente se equivocó, ¿no? Se equivocó de una manera garrafal, que fue el odio hacia Monito en su momento. Bien, Cristian, y al igual que 16, en Soltero otra vez tuvo una segunda parte, incluso una tercera. ¿Qué significa para ti como actor alargarle la vida a un personaje? ¿Es algo que te gusta, te acomoda? ¿O muchas veces te gustaría que las cosas quedaran ahí como quedaron? Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK, un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información, puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mktienda y arroba mktienda guión bajo outlet. Debo reconocer que cuando en 16 y para soltero otra vez 2 nos dijeron bueno, vamos a hacer una segunda parte, digo, soltero otra vez 1 y 16, quisiera hacer una segunda parte, al principio la idea no me cayó muy bien. ¿Por qué? Porque honestamente uno quiere tratar de hacer otras cosas también, ¿no? No quedarse pegado en... más que quedarse pegado, es como no transitar por un mismo personaje todo el tiempo. Más allá de agradecer la pega y la oportunidad, ¿no? Pero en el fondo si fuese otro proyecto hubiese sido mejor. Ahora, para... siento que en 17 funcionó la evolución de hacer una segunda parte y no lo digo solamente por el... porque le fue bien y porque fue exitosa, ¿no? Lo digo muy sinceramente, creo que funcionó, evolucionó bien. En 16 era un tercero medio y eran los amigos de en cuarto medio ya listos para irse con nuevas historias y las crisis correspondientes a esa edad. Pero creo que soltera 2 y 3, soltera 2, no... como que el guión le costó cuajar de nuevo, se vio un poquito forzado. Al rato teníamos como escenas donde se buscaba la comedia y la comedia sucede, no se busca, no se esfuerza en el fondo. Uno cuando hace una escena de comedia no... es lo más serio de hacer en el fondo. Las cosas pasan, es como cuando uno en la vida está con los amigos y pasa algo gracioso. No lo busca hacer, pasa simplemente, ¿no? Y después uno tiene a los amigos chistosos, que eso es otra cosa que corresponde a otro nivel. Y creo que soltera otra vez 2 buscó un poco el efecto y perdió la honestidad en la narrativa de Soltera 1. Por problemas económicos, Pedro Vargas, su personaje en Las Vegas, terminó aceptando un trabajo de vedeto en un club nocturno. ¿Cómo lo habrá pasado, Cristian? Bueno, opino que hay que democratizar, creo que todos los ítems de los géneros, no solo los sexuales, sino que en general. Y hoy día, sobre todo, creo que es muy importante diversificar y mostrar todas las aristas de cada uno de los géneros. En ese momento, claro, nosotros éramos como, en este caso, como el objeto de deseo de las mujeres con Las Vegas, puesto en cuerpos de vedetos, que fue un mundo bastante interesante, pero a mí, como decís tú, me producía, no el mundo, sino que interpretarlo ahí era bastante pudoroso. Y ese pudor lo usé un poco para Pedro en ese momento, que era un personaje que se veía la necesidad de hacerlo por factores económicos, por Lucas, etc. Entonces funcionó. Pero era heavy, porque me acuerdo que hacíamos los shows para muchas mujeres, que eran las extras de esa teleserie, en un club que se había armado en un estudio de Canal 13 en ese tiempo. Entonces, como que el show era de verdad. No es que estuviéramos bailando, se cortara, y después filmaran o grabaran a las mujeres. Entonces, todo pasaba muy de verdad. Entonces, en el fondo, lo que pasaba en general con todos, con ellas, era muy real, ¿no? Habían unas que sentían que de verdad estaban en un club nocturno y a ratos se pasaban un poco para la punta también. Ahí decía, bueno, ok, sí, está bien, pero hay que consensuar, ¿no? Hay que estar preparado para ese tipo de cosas. Al final, nosotros nos entregábamos y lo hacíamos independiente a lo que sucediera, pero en ese tiempo yo estaba preocupado más de otras cosas, como, recuerdo como, que no se filtrara mucho la foto en celular, por el respeto al trabajo de nosotros, más que nada. Entonces, costaba mucho controlar eso, de que tuviera un respeto por el trabajo que estábamos haciendo. Que no se usara como un material, no sé, como para cualquier otra cosa. ¿Te cuesta ver el monitor cuando grabas teleseries? Uy, fui muy... Bueno, al principio veía harto porque quería entender más o menos cómo funcionaba esto, ¿no? Cómo trabajar y actuar para la cámara también. O sea, uno actúa con sus compañeros, actúa con su entorno, con lo que está vivo en ese momento, pero también están los compañeros camarógrafos, que son los grandes responsables de mostrar todo lo que uno está haciendo, ¿no? Aparte del director y de todo el mundo que hay atrás de las cámaras. Pero sí, al principio la revisaba más. Después con el tiempo me fue dando un poquito más de, no diría pudor, sino que tengo cuidado en revisar, porque a veces, muchas veces uno podría acusar ciertas mañas para actuar que se podrían replicar para volver a mostrarlas, ¿cachai? Dentro de los gestos, no sé, como desde la vanidad, desde decir, oye, ¿sabes qué? En realidad este no es mi ángulo, este es mi otro ángulo. A mí esas cuestiones me dan lo mismo, en particular. Creo que lo importante es como contar bien la historia y si uno se ve bien, mal, más o menos, bueno, ya es una cuestión que el director podrá cortar y decirte con su criterio, en el fondo. Y con esta teleserie en particular, perdón, Cristian, ¿te veías en el monitor? Porque había algo evidentemente físico. ¿Recuerdas haberte visto con mayor atención en las redes? Sí, sí, lo hice, lo hice. Lo hice porque, bueno, porque uno tiene su cuerpo expuesto totalmente, entonces también me quería revisar, bueno, cómo lo están mostrando, cómo vamos a salir al aire. Había cuidado en esas cosas, por supuesto. Pero hay un momento de ahí para adelante en que uno ya confiaba en el criterio, ¿no? Cuando ya se echaba a robar la producción y ya empezaba a cachar el corte de las primeras escenas, los primeros capítulos, uno dice, bueno, ok, ya, estamos bien. Y ahí uno deja de ver ciertas escenas. O sea, hay escenas que uno quiere ver para corregir algunas cosas que sintió que en el momento salieron mal, pero a veces no salen mal y quedan bien. Entonces, es bien relativo un poco ese aspecto de revisar en el monitor. Las sintonías son importantes, por supuesto, porque uno hace el trabajo para que lo vea la gente. Y eso ya no solo responde a las teleseries, creo que responde a todo el trabajo de los actores y las actrices. Cuando uno hace teatro, cuando hace cine o televisión, esperas que la mayor cantidad de gente te vea. O sea, si no, ¿para qué uno hace algo? O para que uno cuente una historia. Uno quiere que lo vayan a ver, no por la dañada, sino porque siente que la historia tiene que verse. La televisión tiene un factor, obviamente, como decía tú al principio, que tiene un carácter más comercial a ratos, obviamente, pero hay historias que pueden ser más interesantes que otras. Y respecto a las programaciones de las teleseries y eso, mira, yo siempre he dicho que el perro no es de uno, en el fondo. Las producciones son de los canales, o de quién las emite, o de quién es el responsable y el jefe de toda la producción, en el fondo. Ahora, yo tengo mi opinión respecto a los cambios de parrilla flexible, y donde no se respeta mucho la ficción a ratos, sí, lo tengo. Sobre todo con las series, más que con las teleseries, me pasa. Siento que las series las están irrespetando demasiado al momento de lanzarlas al aire, como que las lanzan como a perdedor, y las tiran en horario insólito. Como Helga y Flora. Como Helga y Flora. Me acuerdo que pasó con los archivos del Cardenal en algún momento, que le fue bien igual, pero le fue bien porque la gente empezó a responder. Pero creo que esto de estar cambiando los horarios, uno entiende que es por un factor comercial, y por ciertas apuestas que la televisión hace muchas veces en el rodaje, pero creo que para el público, no es bueno. O sea, no... Es como, no sé, va a ir a una obra de teatro y dicen, no, ¿sabes quién? No a las ocho y media, la cambiamos para las nueve y media. Pero ¿cómo? Hay un hábito que se pierde, una costumbre que se pierde, y eso me parece un tanto irrespetuoso de parte muchas veces de los canales. A no ser que sea un caso muy extremo, ¿no? Pero cuando uno prueba a cambiarla a un horario, bajarla, subirla, cortarla, alargarla, sin avisar, hoy día sobre todo, me parece... me parece que no es el camino correcto. Pero sí, das en el clavo en algo que es importante, porque si bien el Ministerio de Salud, la OMS, o las autoridades correspondientes dan muchas recomendaciones de cómo volver o de cómo trabajar hoy día, para nosotros resulta muy complicado a tener como... regirse por un protocolo sanitario, porque nosotros no trabajamos en una oficina donde te puedas distanciar tu compañero y ponerte una mascarilla y quizás una ventanilla entre medio que te separa y que puedas ir al baño a la hora que tú quieras. Nosotros tenemos una pega que no es así. Es muy de piel, estamos en contacto directo todo el tiempo, compartimos camarín, viene el vestuario que lo traen nuestras vestuaristas o vestuaristas y lo deja ahí, después hay cambio de ropa. Entonces, hay un tránsito que hoy día para la pandemia que estamos viviendo y cómo se está graficando de alguna manera, todo es un riesgo, ¿no? Todo, alguna vez, alguien se va a contagiar seguramente ahí, y puede pasar, esperamos que no, pero puede pasar. pero en el fondo siempre vamos a estar con el pequeño riesgo de que alguien tomó, alguien que tocó algo no se dio cuenta, se infectó y nunca lo vamos a saber, pueda entrar a grabar y eso significa, bueno, cuarentena para todos los involucrados que están ahí, ¿no? No hay mucha más vuelta que darles. Sentimos que tenemos una responsabilidad con la historia que estamos contando también. Había una teleserie, una carpeta, que se iba a grabar en Punta Arenas, pero que finalmente no se hizo porque las horas de luz en invierno disminuyen considerablemente. Tú eres de allá. ¿Qué pasa cuando tú ves ya sea en cines o en series, en ficción en general, historias que se graban allá en la región de Magallanes? Como Helga y Flora, dices tú. Como Helga y Flora. No, es emocionante, es emocionante y es épico, diría yo. Épico para todos, no solo para los actores y actrices, sino que épico para toda la producción porque es muy difícil armar un plan de grabación o de rodaje para grabar en lugares tan extremos como Punta Arenas, ¿no? Punta Arenas es uno de los tantos lugares extremos que pueda tener este mundo. Pero me acuerdo de esa historia de Vicente que él quería grabar allá. Tenía muchas ganas en muchos años. Y no solo el factor de luz era una de las cosas más importantes, sino que también en general el factor climático, el viento, por ejemplo, para la gente de audio que tiene las cañas con el micrófono, hay un elemento que hace que el micrófono como que baje un poco la intensidad del viento, ¿no? Que es como un, parece una mopa colgando, como un perro mojado. casi. Y ni eso ayudaba. Entonces, eran varios factores, ¿no? Aparte de lo que decía Vicente, quizás, como de los tiempos de horas de luz que tenían en el día. Pero es muy emocionante y siento que es súper arriesgado también hacerlo, porque hay veces que, no sé, quería hacer una escena que está programada para tal día, tal hora, que resulta que se pone a nevar o se pone a granizar en noviembre, no sé, que son cosas bien de la Patagonia en el fondo, son bastante incontrolables. Tenía la posibilidad de ser delegado de actores de elencos de teleseries varias veces. Hoy día soy el delegado de los actores de Verdades Ocultas también, entonces para mí el tema en como ejecutar y hablar de este tema con mis compañeros es muy sensible y muy presente, ¿no? Entonces hago un llamado a todo el gremio y a todo el mundo del arte a, bueno, primero a cuidarse, ¿no? Obviamente, es lo primordial. A tener, bueno, se ha dicho tantas veces, pero tener paciencia, pero en el fondo creo que nuestro gremio también es bastante solidario dentro de las posibilidades que tenemos de ayudar a compañeros que necesitan o compañeras que lo necesitan, se están haciendo cosas y fundamentalmente creo que hay que hacer un llamado también a las autoridades y al gobierno a que una vez por todas el tema patrimonial y cultural se resuelva una vez por todas. Quizás entiendo que no es el momento idóneo para hacerlo, pero como hablamos hace un rato, aflora lo mejor y lo peor dentro de las crisis. Y dentro de lo peor nos dimos cuenta de que la cultura y el patrimonio y el arte están casi en los últimos lugares de prioridad del gobierno. Entonces hay un tirón de orejas ahí para los gobiernos en general, no es particularmente este, sino que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Así que nada, compañeros y compañeras, ahí a aguantar y hay que ver el vaso medio lleno. Yo creo que vamos a volver y vamos a volver con fuerza porque siento que la gente después quiere salir y al querer salir va a ir a los teatros, va a querer ver arte, va a querer ver danza, musicales, conciertos, etcétera. Así que yo creo que se va a revitalizar una vez que salgamos de todo. Impacto en el rostro podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las ocho y que veíamos a la hora de once con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.